Niños, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con los tejidos. En nuestro recorrido por Támesis, Antioquia, encontramos el grupo Las Melisas, donde 15 mujeres con costumbres y tradiciones campesinas buscan en sus espacios libres rescatar el arte de tejer. Carmen es una mujer dedicada a brindar sus conocimientos en artesanías y costuras y es por esto que decide formar El Costurero, donde mujeres y niños de la región comparten luego de sus tareas diarias. La idea es que la gente de la vereda esté ocupada. Las mujeres tengan un espacio de compartir, de vivir con los niños, que dejen a un lado la cocina, el trapero, la escoba, lavar, cocinar, para que tengamos una tarde agradable, una tarde donde despejen la mente, donde aprendan a tejer, abortar, para los hijos, para los nietos. Los niños, porque quiero que aprendan para el futuro algo que les pueda servir, para mejorar la calidad de vida. En la vereda San Isidro, el trabajo en grupos comenzó con la gimnasia para adultos mayores y fue ahí donde Carmen vio un potencial entre las mujeres de las veredas y los niños que han querido aprender nuevos oficios. Cuando el grupo tomó fuerza, entre todos decidieron darle un nombre que describiera sus trabajos y esfuerzos y fue así como nació la idea de ser Las Melisas. Melisas quiere decir mujeres, emprendedoras, líderes de San Isidro. Melisas viene de la palabra griego que significa abeja. Entonces las melisas son dulces como la miel, trabajadoras como una abeja. Las melisas son mujeres emprendedoras, líderes de la vereda San Isidro, donde todas, además de aprender, apoyan las labores que Carmen enseña a diario, brindando un espacio para todos los que se quieren acercar. Tengo una alumna que está aprendiendo a leer y a escribir. Ella no sabe escribir bien su nombre, está perfeccionando y aprovecho para enseñarle muy bien las vocales, las consonantes y va juntando, está haciendo planas como un niño de primero y primaria. La Escuela de la Vereda para ellas es el punto de encuentro cada semana, donde las creaciones de mochilas, prendas de vestir, adornos navideños e infinidades de artesanías son la tarea que las convierte en tejedoras de sueños. Hola, Sabue, ¿te animaste a aprender a hacer crochet? Bueno, qué rico, me alegra mucho. Mira, tienes un compañero, Camilo, las demás son mujeres, pero ustedes también pueden aprender, los niños pueden hacer mochilas, pueden hacer gorros, pueden hacer pasamontañas. Cuando la escuela se encuentra ocupada, es Doña Elena quien brinda el espacio de su casa para que las ilusiones no dejen de funcionar. Aquí compartimos muchas cosas, nosotros lo prestamos para compartir con todos los amigos, con los que vienen, las del grupo. Todo el que viene aquí es bienvenido. Aquí nos reunimos con todas las alumnas, los niños, las señoras ya mayores de edad. Recuerda que para empezar, la hebra, esta hebra está más larga, mira, y esta está más cortica, la cortica monta encima la grande. Así como para las mujeres que integran el grupo de las melisas es un sueño compartir y aprender, los niños de la región disfrutan con sus amigos las enseñanzas que deja el aprender a tejer. Doña Carmen es una buena persona, nos trata bien y yo quiero aprender a hacer gorritos, manillas. Y con una gran sonrisa, ellos quieren compartir con sus amigos. Amiguitos, vengan para que aprendan a hacer aretes, manillas y cadenas. Amiguitos.